Bueno, cuando son las 8 y 52 de la mañana, me encuentro en el parque de la Llovizna. Anoche en Portodás cayó un palazo de agua, así que bueno, como vieron en el primer video blog que hice de la represa, la fuerte corriente de agua, hoy vamos a verla en el parque de la Llovizna. Vamos a cruzar por las caminerías. Bueno, esta zona por aquí del parque de la Llovizna está normal, pensé que las caminerías iban a estar tapadas, cubiertas de agua, pero no. Pero bueno, ya será cuando lleguemos allá, a la parte del salto. Laguna Manatí. Vamos a cruzar por allá. 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 ¡Qué belleza! ¡Hola, ranita! ¡Hola, ranita! ¡Hola, ranita! ¡Hola, ranita! ¡Arrechísimo!